No, Anaheim tiene que dar un golpe sobre la mesa. A Anaheim no le basta con jugar buen béisbol. Con 49-48 vamos a decir que no es un béisbol malo, un béisbol para 500. No es una gran cosa, pero tampoco es un béisbol de que es pésimo. Pero se necesita más donde ellos están. Se necesita más donde ellos están en la Liga América. Ellos quieren competir, ellos tienen que dar un golpe que se oiga en la mesa. ¡Duro! Ellos necesitan ir por un Machado, una cosa así. Ellos necesitan ir por un pitcher de los primeros, de los mejores. Un tipo como Machado y un pitcher duro, un Berlander, algo parecido a eso. Para ellos redondear, porque tienen el mejor pelotero del negocio, pero necesitan a la compañía. Y mire, ellos tienen a Justin Upton, que es un buen pelotero, Pujol empuja sus carreras, aunque la gente diga lo que diga de Pujol. Porque es verdad, es un tema extraño lo de Anaheim. Oye, lo de Anaheim es más extraño de lo que usted cree. Y es un tema de análisis. De análisis, de análisis profundo. No de un análisis fripipado, por ejemplo. No, de un análisis profundo. ¿Por qué Anaheim amerita un análisis profundo? Yo el caso de Anaheim lo he visto poco. Oye eso. Oye eso. ¿Cómo tú me explicas? ¿Cómo tú me explicas? Que al oyente ayúdeme que me lo explique también. Y voy a hacer esa pregunta en las redes también. ¿Cómo usted me explica? Que usted tiene el mejor pelotero. Mejor pelotero. ¿Cómo usted me explica? Que usted tiene un tipo como Pujol que es lo que usted quiera. Pero da su palo y empuja carrera. Está bien. Los avermétricos dicen que no, que debe. Pero bien, ok. Perfecto. Tienen a Justin Upton. Pelotero que aporta. Que da sus 30. Que defiende bien y empuja sus 100. Ponchón, pero lo hace. Porque el maitrago de Ponchón también. Tiene a un catcher como que sabe manejar el picheo a la perfección. Y da su palito a veces como... ¿Cómo se llama su catcher? El latino. Que lo hace bastante bien. Vamos a buscar el nombre. Vamos a ver el catcher. De ellos. Maldonado. Y ese equipo, no sé, no calvura. Tienen a Kinsler. Tienen a Calhoun. Pues tienen piezas buenas. Porque tú me dices, ok, Trao está solo. Pero no está solo. Hay más gente ahí. Pero el picheo nada más permitió 401 carreras. Tampoco es desastroso. Pero ¿cómo es que me lo van a explicar? Porque yo de verdad no entiendo. Lo que ellos han hecho y lo que tienen en manos es para hacerlo mejor. ¿Dónde está el problema, Diana? Yo lo planteé hace unos años el dirigente, mi hermano, el dirigente alcaico. Se ha quedado en el viejo béisbol y ya se está jugando otra cosa encima del diamante. Otra cosa se está jugando. Él es el que llama a los picheos. Sin nada en la mano, seguro. Sin una estadística. Porque a él no le gusta eso. Sácame, mira. Sácame ese pedacito de este video que yo estoy haciendo ahora. Porque cuando vayamos a la pausa, córtalo ahí. Y que la gente me explique qué es lo que está pasando. Porque yo de verdad, lo que Anaheim tiene en su plantel es muy distinto a sus récords. Está en una división competitiva, sí. Pero ellos son mejores en el papel, en lo que ellos tienen en la mano. Son mejores que jugar para 500. Ellos son mejores que eso. Y yo me declaro un neófito aquí en Radio Nacional para buscarle una explicación al caso Anaheim. El que ve este video, que me ayude a buscarle una solución al caso Anaheim. Porque yo no lo entiendo. Vamos a la pausa y en breve retornamos con más de Líneas Pío Deportes. ¡Gracias!